Música Hola, yo soy Carlos y soy de nutrición Y yo soy Ivonne, también soy de nutrición Pues esperamos que nos vaya muy bien, que nos toquen profes, que nos enseñen muchas cosas y que tengamos un semestre pues exitoso Entonces vas a aprender más y pues no sé Invitar a los de primero a que le echen ganas porque el primer semestre es como que el más aburridillo, el más tedioso pero pues ya de ahí está muy padre Me llamo Víctor, soy de ingeniería química Y yo me llamo Jailín, también de ingeniería química Bueno pues primero que nada, echarle ganas Pues aprender y enfocarme en lo que quiero estudiar, en lo que quiero hacer Hola, yo soy Caro y estoy en la Unidad Académica de Derecho Y pues en este nuevo semestre esperamos nuevas actividades y pues nuevos aprendizajes Hola, yo soy Daisy y también soy de la Unidad Académica de Derecho Y yo espero un buen desempeño escolar de parte de los alumnos, tanto como de los maestros Mi nombre es Daniela Unzúñiga Hernández y pertenezco a la Unidad Académica de Nutrición Yo soy Emanuel y también soy de Nutrición Pues que sea... Pues no sé, esperamos que nos vaya muy bien en las clases, que nos toquen muy buenos maestros Y no reprobar Sí, pues sí, que sea un buen semestre, tener buenas calificaciones Pues sí, que los de nuevo ingreso le echen muchas ganas Y feliz regreso No, 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 no Gracias por ver el video.